aquí vemos al hermano al hermano metiendo las bolitas como siempre metiendo las bolitas coja las bolitas juegue hermano juegue eso aquí están los obsequios los obsequios full obsequio como siempre full obsequio para nuestros hermanos ahí están como ustedes los pueden ver nuestros hermanos ahí están ahí están nuestros hermanos como ustedes los ven vingueros los hermanos vingueros están aquí acá tenemos hemos hecho preparar la comida aquí están los los famosos muchines los famosos muchines de galápago para que todos saboreen precios módicos precios módicos aquí están las hermanas que son las encargadas de dar los premios acá estamos vea los vingueros las vingueras aquí estamos también con las hermanas hermanas que han venido de guayaquil también ojalá que se lleven algo para guayaquil ojalá ricardo ricardo va a ver lo que te espera en la casa porque la mamá no gana ya con las bolitas hermano está la hermana lista la modelo las modelos están ya ok ahí estamos listo entonces gracias 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 gracias